Aquí frente al Estadio Nacional de Perú, pues está gente que aquí es donde va a ser esta noche el concierto de Romeo. Son alrededor de las 10 de la mañana y hay público, miren aquí también hay mercadería con nombre de Romeo y del concierto. Ahí están las personas que van para el área general y ellos pues están haciendo fila para ser de los primeros que entren y por tanto estar adelante, adelante en el concierto. Miren acá están también alquilando esta banquetita para que se puedan parar o se puedan sentar. Señor, ¿eso es venta o alquiler? Alquiler. Alquiler y ¿en cuánto usted las alquila? ¿Cuántos quieren? No, no, es para saber cuántas. A 15. A 15 soles. 2 por 25. 2 por 25, muy bien, muy bien. La gente se los alquila para sentarse ahí. Claro. Y usted no se los alquila para que entren allá adentro? No, adentro no dejan entrar. Ok, no dejan entrar. Está bien, muchas gracias. Ahí hay jóvenes que están... Banco, banco, banco. Venga, ven. ¿Quiere la mitad? Agua, gracias. Agua es por ahí. Gracias por ver el video.